Estas tardes comenzaron a cobrar sus respectivos salarios con Blanca López e intentaremos dar algunas orientaciones precisamente para acercarse a los cajeros electrónicos en víspera de las fiestas de fin de año. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás adelante? Muy buenas tardes y bueno, estamos justamente con el jefe del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional para dar algunas recomendaciones atendiendo a la gran cantidad de dinero que va a estar en circulación en estos momentos. Para empezar, comisario, la gente que sale de los cajeros a prestar atención, a sacar el dinero y no irse también a cajeros que estén tan alejados. Así mismo, bien lo dijiste, verdad. La gente tiene que fijarse si el entorno de donde van a retirar, al menos si van a retirar cantidad de grande dinero, entonces que personas extrañas que estén por el lugar. Para tener especial atención, la medida preventiva y también aquellos que van a manejar grandes sumas de dinero, entonces pedir la colaboración de la comisaría jurisdiccional, los patrulleros. La Policía Nacional está abierta para el apoyo permanente y la asistencia a la gente que van a estar manejando grandes caudales de dinero, entonces para evitar cualquier inconveniente. Y eso es lo que pedimos. Y que solicite la colaboración de la policía. Hay patrulleros, siempre estamos nosotros para apoyar a la ciudadanía en esos casos. Pero también va a haber gente que va a estar moviendo dinero, ya sea para el pago de salarios de este fin de mes y también para el pago de aguinaldos. ¿Qué sugerencia le estaría dando a estos empresarios que estarían haciendo estos transportes? Y bueno, mismo mensaje. La recomendación es que soliciten el apoyo de la policía, el acompañamiento permanente, si van a estar manejando sumas grandes de dinero o lo que sea. O sea, para evitar inconvenientes y evitar que puedan pasar malos ratos y también yo creo que con ese apoyo de la policía, así como ocurrió el día pasado, personal policial, estuvo acompañando el vehículo este donde transportaban. Eso se evitó una masacre, ¿verdad? Y bueno, lo que queremos es la medida preventiva, ya que en estos tiempos, en esta fecha, se están retirando y cobrando los aguinaldos. Pero yo estuve escuchando la reunión que hubo entre los jefes del área metropolitana, tanto también del central, que personal policial van a estar apostados en los diferentes lugares donde se van a estar retirando los dineros. Hay que tener mucho cuidado también a quién darles nuestra tarjeta cuando hay personas mayores que muchas veces le dan a una tercera persona su tarjeta. Y bueno, el avivado hay siempre, ¿verdad? El sinvergüenza. Entonces, lo que pedimos también es que aquellos que van a retirar, que manejen eso en forma privada. O sea, que en la reserva sí van a estar retirando montos de dinero porque generalmente los hechos, los casos de robo ocurren del propio entorno familiar a veces. Entonces, manejar dinero es muy jodido. Entonces, tener eso en la reserva, saber manejar. Y así como dije, y digo, sostengo nuevamente de que solicite la presencia policial o la ayuda, el acompañamiento para esos casos. Comisario, justamente estábamos hablando, estábamos viendo los materiales que dos piezas importantes de la banda de explotacajeros y asaltos a carros fuertes han sido abatidos. También Negrán ha sido ya fallecido. Sin embargo, existen aún personas que cuentan con órdenes de captura por parte de la policía. Entre ellos, Diógenes Martínez Vera y Aragón, que él mismo cuenta con órdenes de captura también por asalto a caudales. Estamos trabajando justamente la investigación. Manejamos varias informaciones y en base a eso estamos realizando los allanamientos correspondientes, a veces sin resultado, como este caso de lo diferente que ocurrió. Claro. Lo importante es también que hay personas que pueden seguir en el trabajo, entre comillas, como por ejemplo Jerónimo Jiménez. Está también con órdenes de captura Mauricio Paniagua Medina y Julio César Vareiro. Así que a tener mucho cuidado. La información hay veces sale del entorno familiar. Estos son los que para el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional siguen con órdenes de captura y a tener cuidado en estos días de mucho movimiento de dinero. Con ustedes.